Estoy mal, todos dicen que estoy mal, todos dicen que yo tengo la culpa de todos, 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 estoy afloz, no sé qué hacer, todos tienen, todos, 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 te aposcarme. Si hermano, ven a la cama, ven a la cama, ven a la cama, vengame, va a matar ¿Por qué? ¿me vas a matar? ¿Como es que tú lo armaste, verdad? Si ¿Como es que tú lo armaste? ¿Tú lo preparaste? ¿Quieres que yo caiga en tu capa? ¿Tos hombres verdad es o qué eres? Pero no vas a poder No te voy a dejar No te voy a dejar No, no te voy a dejar ¡Suscríbete al canal!